Buenos días a la comunidad de Huachipa, estamos acá junto al doctor Zambrano para comunicarles la situación epidemiológica actual de nuestro departamento. En el día de la fecha hemos recibido la confirmación de cuatro resultados positivos, con lo cual tenemos ya 13 pacientes COVID positivos en la comunidad. Hay dos pacientes más que se han realizado en la parte privada, personas que tienen familia pero que no residen en la comunidad, pero sí bien sabemos que por ahí esporádicamente visitan la localidad. Con todo esto tenemos también personal de salud aislado, lo que hace que tengamos menor cantidad de personal trabajando y con lo cual le pedimos que realicen un uso razonable y responsable de los recursos del hospital. También les quería decir para informarles que tenemos a la actualidad tomada 51 muestras de isopado. Hemos recibido los resultados de 13, todavía restan 10 resultados más que nos informen y tenemos 38 pacientes que resultaron negativos en la toma de muestra. Bueno, ahora les paso con el doctor Zambrano que les va a continuar dando otras recomendaciones. Bueno, en las tandas sucesivas de toma de muestra de isopado tenemos alrededor entre un 30 y un 60% de casos positivos. Esto significa dos cosas. Por un lado es que estamos orientando bien la búsqueda, pero por otro lado que hay un número muy importante de casos, es de esperar que la cifra real sea sensiblemente mayor a la que vamos encontrando. Por eso es que se recomienda sobremanera a toda la población lo que venimos recomendando desde el principio de cuidarse, no hacer reuniones, no compartir mate, no compartir vasos, no hacer reuniones sociales ni familiares con personas de otra casa. Cuidarse en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, cuidarse en el ámbito familiar. Las nuevas normativas con respecto al isopado, como ya hay circulación comunitaria en Salta, es presumible que acá, como les decía recién, haya una cifra sensiblemente mayor a los encontrados, solamente se va a isopar a las personas sintomáticas. A las personas de núcleo familiar de un positivo, ya se toma todo el núcleo como positivo, porque aquel que me dé negativo puede ser que ya haya negativizado o que todavía no se haya positivizado. Así que les pedimos, por favor, que cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros mayores, cuídense. Muchas gracias.